Bueno chicos, bienvenidos al canal de King Cabeza, bienvenidos a un nuevo vídeo de Red Dead Redemption 2 Y en esta edición estamos en un nuevo vídeo de detalles Bueno, un par de ellos, no sé cuántos tendré, pero bueno, lo tendréis puesto en el título Y aquí tenemos una serie de detalles, vamos a empezar por el primero que sería El cual sería, puedes el poder enfundar las armas con estilo Y es que si queremos guardarlas tendríamos que apretar el botón L1LB Pero si lo dejamos apretado, enfundaremos el arma con estilo, realizando una floritura Como por ejemplo, girando las pistolas varias veces, algo que hemos visto muchas veces en las películas del oeste Especialmente en el Spaghetti Western Bueno, eso también lo vimos en el trailer, esa floritura que se hace para guardar la pistola O el revólver, y está muy, pero que muy chulo Pasaríamos al siguiente, el cual sería que, este ya lo sabemos, pero que he querido meter este Para meter otra pequeña información que ha salido hoy, pero no era lo suficientemente grande como para hacer un vídeo Entonces es que hay más de 200 especies de animales Nuestra relación con la naturaleza será bastante importante, ya que cazando o pescando Podremos obtener alimentos y materiales que serán una importante fuente de ingresos Rockstar ha confirmado que hasta 200 especies de animales distintos Que hay hasta 200 especies de animales distintos Una cifra a la que posiblemente muy pocos juegos se hayan acercado Y es que también se han confirmado los animales legendarios que tenía también el Red de Redemption 1 Pues se han confirmado los animales legendarios y habrá uno de cada especie Por lo cual, si hay 200 especies, habrá 200 animales legendarios Porque han dicho que habrá uno por cada especie que haya en el animal Así que muy, pero que muy chulo Habrá todo tipo de aves, lobos, osos, cocodrilos, peces, animales domésticos como gatos y perros Y mucho más, recreados con todo lujo de detalles como podéis ver en las imágenes O como hemos visto ya en las imágenes El siguiente detalle bastante importante es que los cadáveres de los animales se pudren con el paso del tiempo Y es que cuando vayamos a cazar un animal podremos desollarlo y descuartizarlo en el acto O llevarte las piezas enteras Aunque habrá que tener cuidado de no dejar pasar demasiado tiempo o la carne se echará a perder Se pudrirá y atraerá a los animales carroñeros O sea que habrá que tener mucho cuidado y consumir esa comida lo antes posible Porque si no, como pone ahí, se nos va a echar a perder Y eso nadie lo quiere Pasaríamos al siguiente El cual sería que este yo creo que es el más importante Y si a vosotros os gusta el siguiente detalle que os voy a decir Os tenéis que suscribir al canal Si este detalle que os voy a decir ahora os gusta, os encanta, os tenéis que suscribir al canal Porque es impresionante Los testículos de los caballos tendrán vida propia Si esto te gusta, suscríbete al canal Es que te tienes que suscribir Es que te tienes que suscribir por los testículos del caballo Uno de los detalles que más ha dado que hablar desde que se publicaron las primeras impresiones del juego Tanto porque es curioso como por ser un gran ejemplo de hasta qué punto se cuidan los detalles Es el hecho de que los testículos de los caballos tienen sus propias físicas Se mueven con el desplazamiento del animal e incluso se contraen o expanden Dependiendo de la temperatura de donde nos encontremos Si hace frío o calor Si esto te gusta, te tienes que suscribir al canal Obligado Es obligado Así que ahora sé, una vez ya te has suscrito al canal Pasamos a la siguiente El cual sería que podemos personalizar el aspecto de los caballos La relación de Arthur Morgan con su caballo será muy pero muy importante Y se irá creando un vínculo con el paso de las horas Por lo que cada vez nos hará más casos Será más resistente al miedo y todo tipo de peligros E incluso podremos desbloquear movimientos extra Bastante, bastante chulo También podremos llevarlo a los establos a que lo laven Ya que se mancha de barro y sangre Y también podremos cambiar su aspecto Y elegir entre diferentes tipos de melena Más o menos larga, hacerle trenza e incluso hasta rastas Es impactante Impresionante y totalmente increíble Vale, pasamos al siguiente Y es que las armas se oxidan y deterioran El numeroso armamento al que tendremos acceso Será una de las maneras de comunicarnos con el mundo que nos rodea Y podremos realizarlo tanto su aspecto como añadirle mejoras Aunque también tendremos que cuidarlo Muy pero muy importante Las armas se deteriorarán Se deteriorarán con su uso y el paso del tiempo Por lo que de vez en cuando habrá que limpiarla Habrá que tener especial cuidado Cuando nos hayamos metido en el agua O después de un buen aguacero Ya que incluso se podrán oxidar y fallar más de la cuenta Encasquillarse en el momento más oportuno Y es que sí, tendremos que tenerlas limpias Y en buen estado para que funcionen De forma correcta Y no nos den ningún tipo de fallo en el momento menos oportuno Así que ahora sí Vamos a pasar con el siguiente Y es que Tendremos que vestir Adecuadamente Y es que las opciones de personalización de Arthur Morgan Serán enormes Con multitud de prendas de ropa individuales Que podremos combinar a nuestro increíble antojo Pantalones, botas, cinturones, camisetas, chaquetas, sombreros Y hasta podremos decidir Si queremos ir con las camisas remangadas O si los pantalones van remetidos dentro de las botas Es totalmente increíble Increíble También hay que tener en cuenta la temperatura de donde estemos Si estamos en un bioma de nieve Tendremos que tener en cuenta que hará mucho frío Y tendremos que llevar mucha más ropa Y ropa abrigada En cambio, si estamos en el desierto Llevar ropa abrigada Puede que no sea lo más correcto Y tendremos que quitarnos eso Quitarnos ropa Y estar de una forma como Más veraniega Y donde haga mucho más calor Pues ir No ir con una chaqueta Sino con una camisilla O una camisa O con poca ropa Eso también Muy pequeño Que muy importante Y ahora sí Pasamos con el siguiente El cual sería ¿Vale? El cual es El cual sería conveniente Taparse la cara Si vas a cometer algún crimen Y es que la bandana Es uno de los objetos fijos Que llevaremos en el inventario Y será importante cubrirse el rostro Antes de cometer una fechoría Ya que así será más fácil y rápido Zafarnos De los que nos persigan Cuando emprendemos La búsqueda Y nos la quitemos Al no haber conocido Nuestro rostro Durante el crimen Muy importante la bandana Para que nos reconozcan Por la calle Si hemos cometido algún crimen O alguna fechoría Mal vista Vale Pasamos por lo siguiente Y el que a mí Me ha gustado Y es que se construirán Casas y edificios Con el paso del tiempo Y es que el mundo De Red de Redemption 2 No será inmutable Al paso del tiempo Y ciertas casas O edificios Que veamos en construcción Al principio de la aventura Podremos ver más tarde Que han sido terminadas Al parecer Hay varios saltos temporales A lo largo del juego De días Semanas Y meses Y estos se producirán Al terminar determinados capítulos De la historia Por lo que el mundo Que nos rodea Irán cambiando A lo largo del juego Y esto es A mí me ha impactado Me ha impactado La verdad Me ha impactado muchísimo Vamos con Con otro El cual sería Los disparos De Arbenté Me cago en todo Advertencia Una de las acciones Con las armas Que será importante Dominar Es disparar al aire Ya que puede servir Desde ahuyentar A unos animales Hasta amedrentar A unos criminales O intimitar A las víctimas De un crimen Por ejemplo Al comienzo De un atraco Esta acción Tiene su propio botón Pulsando arriba En la cruceta digital De al mando Así que Podremos tender Un disparo Al aire O un disparo De advertencia Pues Ya puede ser A los tenderos O para ahuyentar A cualquier tipo De persona Que venga A atacarnos Y por último Tendríamos Bueno no En penúltimo lugar Tendríamos El El llamado El llamado You talking to me El cual Significa que Arthur Arthur Si se encuentra Enfrente de un espejo Arthur Morgan Hablará consigo mismo Y esto es Bastante Bastante Impactante Cuando tengamos Las armas Enfundadas Si pulsamos El botón L2 O LT Podremos Enfocar A los personajes Y saludarles Intimidarle O incluso Robarle Será nuestra manera De comunicarnos Con las personas Si pulsamos Este botón Delante Del espejo Arthur Morgan Hablará consigo mismo Y hará algún comentario Sobre su aspecto A lo que le está sucediendo En este momento De la historia Esto es muy chulo También Está muy Pero que muy guapo Esto de que Arthur Morgan Puede hablar consigo mismo Si se encuentra Delante de un espejo Es totalmente Alucinante Y ahora si Pasamos con el último Detalle El cual sería El mejor amigo Del hombre El cual consiste De los animales Domésticos Además de interactuar Con las personas También podremos Hacerlo con los animales Domésticos Y si nos encontramos A un perro Podremos agacharnos Acariciarlos Y darle unas palmaditas Además De porque son muy monos Y no necesitamos Ningún motivo especial Para hacer esto Resulta Que si un perro Te coge cariño No ladrará La próxima vez Que te vea Y esto te puede venir bien A la hora de intentar Pasar desapercibido Realizando un robo O cualquier otra fechoría Así que también Muy pero muy importante Los animales domésticos Tanto los perros Como los gatos Para que en algún momento Si vamos a robar Y nos encontramos A ese perro por segunda vez No nos ladre Y no nos descubra Esto puede ser Muy pero que muy Importante En la historia Así que nada chicos Espero que os haya gustado el video Si es así Suscribiros al canal Para no perder ningún video más Se activa la campanita Muy pero que muy importante Un like Y se agradece Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Adiós